Roque Logoso, el pedazo en el culo Logoso. No, yo no, vos. Buenas, Vana y Andrés. Banda de mierda, le mando un saludo a mis amigos de Uruguay. Gracias por tantas risas, Watch. ¿Dónde te puedo escribir para proponerte una collab? A info arroba radio dark. Que lo mande hoy el mail. Que no funciona. No, no, este, mandame a elbananero arroba gmail punto com. Yo igual, digo, hice ese chiste porque de cierta forma soy una persona complicada con las colaboraciones. Y mandale saludos a BJ Ravenlight con la voz de Arnold. Con él sí probablemente hago una colaboración. Pero es súper secreta. ¡Wow! BJ Ravenlight, maestro del IA, de la chota y la buhoquea. ¡Au! Bésolas y hueso. ¡Au! Ya Arnold está aprendiendo palabras bananeras. Abrazo grande, Roque. Y a BJ Ravenlight. ¡Zape!